Enseñar a las nuevas generaciones nuestra cultura ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡El turno! ¡El turno! ¡El turno! El turno a la gente municipal, teniente, gobernador, mayordeno, patrón mayor, patrón de banda A los braceros, a la numerosa cantidad de braceros del barrio de Delicado ¡Ahí están! ¡Ellos han trabajado, han apoyado y están respondiendo la organización de esta fiesta! ¡Barrio de Delicado! ¡Muchas gracias! ¡Ellos han trabajado, han apoyado y estánanny! ¡Originad, es el turno! ¡Muchas gracias! ¡Originad, es el turno! ¡Dalacia, E mini G应as! ¡Anda, mira, kita位 factura! ¡Man, mira, kita位 leaving! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.